Con lo fácil que ser feliz, abrir los ojos cada mañana ya es motivo de sonrisa. ¿Para qué tanta búsqueda? Estoy harto, cansado. La tristeza me amarra. No sé qué hacer con mi vida. Ya empezamos. ¿Para qué cojones querrá hacer el Camino de Santiago? ¿Dije conciencia? O quizás debería llamarte ego. Uno se plantea muchas veces ¿por qué continuar? ¿Por qué la vida no es suficiente motivo como para pensar en ella y sonreír? Quizá no sea malo. Quizá sea por un motivo evolutivo o trascendental. Muchas veces creo que trascender en Tailandia o en la India debe ser pan comido. Lo duro nos lo encontramos en este occidente de consumismo y de cronómetros tanto rítmicos como emocionales, presunciones y juicios de valor. Ya comienza con las masturbaciones mentales. Siempre llenándose la boca de que es budista y no sabe ni controlar su mente unos segundos. Dime de qué presumes y te diré de qué pie cojeas. Por eso puedo acallar la mente en cualquier momento y no esperar respuestas que nunca llegarán. Por eso utilicé a tu mentor, Robert. Para que te dijera ciertas cosas, algunos mensajes. ¡Joé, Robert! ¡Soku Kaminari! Como te decía, he aprendido también a rendirme. Aquí nada va conmigo. Que al final, las proyecciones de los demás hacia mí son sus propias creencias y actos. Muy bueno. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué debo de hacer? Ahora estamos voz a voz, sin intuiciones como intermediario. Haz un repaso de mi lista de tareas. Coge papel y lápiz. Vale. Un segundo que mire en mi mochila. ¿Ese es el cuaderno donde anotabas tus pensamientos cuando nació tu primer hijo? Eh, sí, sí. Ese es el cuaderno, sí. ¿En donde escribías que te querías suicidar y que la vida era una mierda? Bueno, más o menos. No eres más gilipollas porque no vas al gimnasio a entrenar cuatro horas. ¿No recuerdas lo que te repetía constantemente tu madre cada vez que la veías? Mi madre... Yo qué sé, mi madre me decía tantas cosas. Desde que veía ovnis hasta que la acompañaba a San Pablo. Tu madre era buena también. Mira, chaval. No me llames chaval, joder. Que así es como me llama mi padre. Como si fuera un cualquiera. Siempre avergonzado de mí. Desde mi físico hasta que no soy ingeniero como él. Tranquilo. Tranquilo. Respira. ¿Te hubiera colocado a personas de a pie? Hubiera sido más romántico, pero con el carácter y humos que te gastabas no les hubieras hecho ni puto caso. Por eso tuve que hacer que personalidades importantes te lo dijeran. Porque solo podía llegar a ti por la vía egocéntrica, ¿vale? Comprendo, comprendo. ¿Y ahora cómo me ves? Respóndete tú mismo. No tengo tiempo para hacer de tarotista barata. Vale, vale, vale. Chico, vale. Aunque su vida se extinga, no perece. Agur, hermano. Agur. Espera. 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 No te vayas. No. Por favor. No te vayas. No quiero saber nada más. Me da igual saber. Solo quiero darte las gracias. Estás. Estás. Contesta. Contesta. De camino a Santiago. Nuevo trabajo de Daniel Bors. Estreno noviembre 2013.